¡Hey! ¡Bringando! Todo lo que respira, todo lo que se mueve, te alabe, te alabe Todo el que tiene vida, bien el Señor se muere, te alabe, te alabe Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe Todo lo que respira, todo lo que se mueve, te alabe, te alabe Todo el que tiene vida, bien el Señor se muere, te alabe, te alabe Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe Del norte a sur, de este a oeste, exaltaremos al omnipotente Él es fiel y verdadero, toda la gloria, sea cordero Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe Que alabe, con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría. Que alabe, que alabe, que alabe. Amén. Amén.